Muevelo Yo tenía un amor Y la cambié por otra Que tenía corazón Y la cambié por otra Que tenía corazón Que tenía un amor Que tenía un amor Que tenía un amor Que tenía un amor ¡Vamos! Y si no quieres ¡Báilalo! ¡Ay, báilalo! Lo que vuelvo que te olvide Tengo un amor Que tenía un amor Y si tú quieres ¡Báilalo!